Producción es Lavasoli presenta Diálogo de tres burros Hola hermano Juan Hola hermano Juan Hola hermanos Juan y Luis ¿Qué está leyendo hermano? Si, ¿qué lee hermano? La historia de los testigos de Jehová He decidido dejar de ser un burro más del montón de nuestra congregación Seguro que usted está leyendo literatura apóstata O quizás usted está usneando mucho por internet Es nuestro derecho hermanos A informarnos de todo para dejar de ser unos burros de una vez por todas Para que así nadie nos engañe como a niños ingenuos Hermano Juan, si sigue así lo voy a cruzar a los ancianos de la congregación Si, para que lo juzgue el comité judicial por el pecado de apostasía Ya veo que no puedo confiar en ustedes ni en ningún hermano del salón del reino Pues cada miembro es un espía del otro Este es un método muy eficaz como la Watchtower nos silencia y controla como marionetas Al estilo de la Gestapo Usted sabe hermano Juan que no debemos pensar por nosotros mismos Ya que es la Watchtower la que piensa por nosotros Así es hermano Pedro Nuestro cerebro debe quedar inactivo No debemos indagar nada Sino solo aceptar y sin dudar Todo lo que nos vienen enseñando Por eso Criendo en los sabios Los demás nos ven como unos burros Entonces me pondría a rebuznar con ustedes No, no les tengo miedo a ustedes Ni al antibíblico comité judicial de nuestro salón del reino Prefiero renunciar y acabar expulsado Que vivir una vida engañado y engañando a otros No voy a callarme tan solo porque me han dado un puestito de anciano O de superintendente dentro de la congregación para sobresalir sobre el resto Al diablo con mi puesto de privilegio Prefiero agradar a Dios antes que agradar a unos falsos profetas en Brooklyn, Nueva York Pero que ha leído acerca de la Watchtower que te haya perturbado En primer lugar Que el fundador de la Watchtower El pastor Charles T. Russell Era un mazón esoterista y egiptólogo No puede ser Russell era un escogido de Dios Seguro que es una calumnia de los apóstatas Era un falso profeta Que dijo que Jehová lo había escogido expresamente Para anunciar sus fechas falsas del fin del mundo Para 1914 1915 y 1918 No puede ser verdad Russell Un falso profeta Mazón Y esoterista Debe haber un error Jamás nos dijeron eso en sus publicaciones Hay que investigar si eso es cierto o no Para dejar de ser unos completos burros Solo les pido que investiguen por su cuenta la Watchtower Y dejen de lado su fanatismo y prejuicios obstinados Si esto no acaba allí Les diré que Joseph Rutherford fue otra joyita Con un oscuro pasado que merece besiegarse a fondo Caracoles ¿Y qué más sabes de Joseph Rutherford? Que también era un alcohólico que disponía de dos Cadillacs de lujo En plena depresión económica de los años 1930 Mientras que la mayoría de hermanos pasaban penurias Guau Que descarado Y con el dinero de los hermanos humiles Que sinvergüenza Además Rutherford adquirió en 1999 Una mansión palaciega En San Diego, California Y que le sirvió de vivienda A esta mansión Él la llamó Betsalim Que es la casa de los príncipes Guau Qué cara dura Y también con el dinero de los hermanos humiles Qué desfachatado ¿Qué sabes de Fred Franz? Que también fue otro falso profeta Ya que fue responsable de inventar la fecha de 1975 para Armagedón Muchos jóvenes se quedaron sin estudios Y muchos adultos pedieron su patrimonio Y una pensión para su vejez Qué desgraciado O sea que Franz engañó a los jóvenes testigos de Jehová en 1966 Tienes toda la razón Juan Es hora de dejar de ser unos burros empecinados Sí Juan Pedro tiene razón Yo también quiero dejar de ser un burro más de mi salón del reino Bien dicho hermanos Ahora seremos tres burros menos Que no se dejarán engañar más por el culto de la Watchtower Por lo pronto Comiencen a leer la historia de los testigos de Jehová Y después busquen más información por la internet Y en las librerías de la ciudad Sí, buena idea Sí, muy buena idea Juan Así dejaremos de ser unos tontos útiles de la Watchtower Tienes razón Juan Cuánto te lo agradezco Por fin dejaré de ser un tonto útil más de la Watchtower Y ahora me cortaré las orejas de burro Gracias Juan Finalmente Juan, Pedro y Luis dejaron de ser unos burros Y ahora son personas inteligentes Que investigan libremente el pasado de la Watchtower Sin dejarse manipular y chantajear por el cuerpo gobernante Que antes pensaba por ellos Ahora, sin temor alguno Juan, Pedro y Luis Buscan más información sobre los testigos de Jehová en la internet Y ellos comprenden que sin acceder a ella Sería casi imposible correr el velo del engaño Del maléfico cuerpo gobernante de la Watchtower Bible Attract Society Y de esta manera Juan, Pedro y Luis Se liberaron de la Watchtower Al descubrir que es un falso culto Peligroso Que controla las mentes y voluntades de las personas Y cuyo pasado la condena por sus consuetudinarias falsas fechas de Armagedón Para 1914, 1995, 1975 y próximamente para el 2034 Ahora estos tres ex testigos de Jehová Se han reunido bajo el título de Lavasori Para contarles las orejas a todos los testigos de Jehová del mundo Visite nuestro singular y popular blog en www.lavasori.wordpress.com www.lavasori.wordpress.com